Muy buenas tardes o buenas noches amigos de Asadón Blue, ¿cómo están el día de hoy? Esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren de la mejor manera, que estén descansando en casita al lado de su familia o amigos, despertando o a punto de dormir, ya sea que nos vean en la mañana o en la noche, los dejamos con el video para que pasen un rato de risas y agradecerles como siempre por todo su apoyo. ¡Suscríbete! De José Torres, que ya tenía un medio millón, no pasa nada, no pasa nada, yo no me preocupo porque pues, gracias a Dios, puedo hacer otra. Ahí andamos buscando maneras de que ya no nos las tumben a ver qué pasa. Les mandamos un abracito y en estos días yo les subo la página nueva. Les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros videos en las diferentes plataformas de redes sociales. No olviden suscribirse para estar siempre bien informados y recuerden que ustedes y nosotros somos Asadón de Palo. ¡Suscríbete!